Gracias, voy a procurar ajustarme al tiempo. Miren, efectivamente yo creo que hace falta que fluya la información entre las diferentes bancadas porque muy concretamente está publicado ya el dictamen y afortunadamente se encuentra en primera lectura y ahí no hay manera de llamar a nadie más sorprendido de qué estamos discutiendo y cuál es la actitud que estamos manejando y definiendo en este momento. Están muy claros los contenidos acordados y el diferendo principal, compañeros, se había acordado llevarlo al pleno y que en el pleno fuera donde se resolviera los diferendos y ahí era una cuestión aceptada ya por la bancada del PAN y del PRI, ahí resolverlo. De tal suerte que lo que estaba de consenso salió por unanimidad, como bien lo dijo la senadora. De tal suerte que ahora nosotros lo que nos toca es en este periodo sí hacer la excitativa y seguramente, como comentaban, no al Senado de la República, sino a la Junta de Coordinación Política para que convoque de manera inmediata a un periodo extraordinario y que puedan hacerse esta discusión, particularmente en la Cámara de Senadores, como cámara de origen de esta iniciativa. Lamento que consideren que solamente es un eslogan porque en esa conducta se han venido moviendo. Hemos hecho el esfuerzo desde la reforma política para sacar completas en mayo del año pasado estas dos iniciativas y no pudimos en el periodo extraordinario que se convocó. Aquí hay actores presentes que estuvieron en las discusiones y que sabrán que había las condiciones inmejorables para haber logrado esto. Nos ganó el tiempo y efectivamente ahora se está planteando no solamente elegir una asamblea legislativa para este 2015, sino un órgano constituyente y si es constituyente, sus facultades plenas están en redactar la Constitución y cómo sienten que van a estar impedidos para redactar si esa es parte de las facultades que se van a abrogar en ese momento como asamblea. Nosotros se ha considerado incluso profundizar en los temas de esta reforma y se han abordado temas para darle a las alcaldías precisamente todas las facultades que tenían. Había una diferencia y creo que esa fue la que generó confusión, porque Acción Nacional quería que se redactaran en un transitorio más de 60 o 100 cuestiones que estaban en la legislación del 2006 y que era difícil poderlas enumerar en un transitorio y se buscó una redacción que resolviera ese tema. Por eso se estableció fundamentalmente que había ya un acuerdo para entrar, porque lo que estaban pidiendo precisamente la cuestión de recursos, la cuestión de la personalidad, de la autonomía jurídica, están retomadas en ese proyecto de iniciativa que ya está prácticamente concluido. Por eso, compañeros, yo exhorto a que si hubiera manera de que aquí pudiéramos modificar incluso el alcance del punto de acuerdo de la senadora para exhortar a la Junta de Coordinación Política del Senado a que agilice los trámites para que se convoque a un periodo extraordinario, sería lo más correcto que ayudara en este tema y no que la permanente, como está constituida, exhorte al Senado en pleno a reunirse el 7 de enero. Creo que eso pudiera ayudar a que contáramos con el respaldo de todos para que pueda tenerse un periodo extraordinario y el tema particular de esto se pudiera dar en circunscrito solamente a desahogar este dictamen que se encuentra ya de la reforma política del Distrito Federal. Por eso, compañeras y compañeros, los llamo a que asumamos esa posición y que podamos conciliar y que podamos avanzar, si de verdad lo que nos está aquí uniendo y manifestando la posición es empujar una reforma que de verdad satisfaga a los habitantes de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias.